pues qué tal sabanduchis gamer yo soy y dracon y estamos en este rincón del gamer con el club y está con nosotros primero las damitas mi querida toxic el y cómo estás el y hola hola qué tal muy bien gracias y ustedes qué tal cómo están pues bien aquí pasándola gracias por acompañarnos y también está con nosotros mi querido poder latino cómo estás mi querido poder latino muy bien pinche bola de sotacos o perútanos ninis y demás quimeras bueno sé que andamos una vez más en esta en este nuevo episodio no y pues bueno vamos a hablar ahí de largo muy chévere para nosotros es de los que jugamos en esa plataforma pequeña gran plataforma y pues bueno saludos a todos saludos del mundo de rock y landia morros ciudadela si es una sobra excelente siempre se la compra el niño muy bien está cool está cool y atrás también tiene el garañaron instaló italiana entonces me encanta está está muy codiciada pero bueno vamos a los chavos vamos a comenzar el tema de hoy día de hoy y es bueno pues algo que les gusta estos dos muchachones yo nada más voy a estar de preguntón porque me interesa saber si lo puedo instalar no lo puedo instalar porque como ustedes conocerán yo soy muy especial muy exquisito muy elitista en la hora de escoger un vídeo no juego cualquier juego y por lo tanto ellos me están recomendando mucho jugar call duty móvil ya que yo lo jugaba en pc pero pero cuestiones de actualización de windows 11 ya no me corrió battle net se caen a pedazos tu computadora y de hecho no bueno ese también sería un tema para discutir en nuestra ocasión porque después de la actualización a windows 11 es que entro que va a haber un monopolio que debemos comentar en algún momento de microsoft no no corres team es que es un dato curioso ahí les va rápidamente es un dato curioso no corres team no gorro no corres battle net pero o sorpresa si corre epic games y si corre este las aplicaciones de xbox ahí se los dejo de tarea ok bastante a los candados ya se empezaron a activar correcto muy bien exactamente entonces a esto vamos y bueno chicos vemos el tema del vídeo de hoy yo soy el racón y aquí iniciamos pues vienen muy chichones vamos a hablar del tema del call of duty móvil que es un juego pues escala adulto y al final de cuentas al puro estilo de warzone si es que no me equivoco es un battle royal en el cual caes en un pequeño una pequeña isla si tendrá el nombre me dicen porque creo que acá en el warzone tenía un nombre la isla no recuerdo bien como si aquí bueno de momento hay dos la principal la genérica por así llamarles con se llama y solates no una madre así se hace que la verdad no me acuerdo del nombre solates me parece se llama y la otra que ya es alternativa que ya tiene tiene meses que ya está que se ha quedado ahí porque luego nada más las ponen por temporadas esa cita la debo que este que precisamente es el mapa donde vamos ahorita a checar las imágenes en este gameplay pero ahí no recuerdo pero son esos dos mapas de momento y pues están coquetones de los ambos entonces quiero entender que son dos mapas que es la misma temática que el warzone en uno en el cual es un battle royal todos contra todos que dan que sobrevivir gana y el otro creo que acá se llamaba prisión o se llamaba hoy necesitamos la ayuda de don moy que es el experto en warzone que es un mapa en el cual más pequeño más reducido en el cual pues igual gana el que queda con vida pero hay más armas hay más requerimientos más apoyo no entonces hay respawn en el segundo modo hay respawn cuando digo respawn es renacer resurgir si en el momento en el que es tu equipo todavía está con vida no el momento que eliminan a todo el equipo quedan eliminados estamos de acuerdo en esa parte de los dos juegos pues en sí en qué varían según su experiencia se supone que actualmente son tres modos uno que viene siendo multijugador que viene siendo el respawn pero ahí dentro de ese modo hay más modos luego está el battle royal que es en equipo ya viene siendo de dos cuatro tres etcétera y otro que viene siendo de zombies ese es el equipo en ese de zombies se tiene que construir o real como se dice reajustar una máquina para poder pasar más noches dentro de esas partidas y ganar esa 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 jugabilidad no y también tiene sus ciertos niveles de noches ok ahora entiendo por qué nunca avanzaban esa madre de los hombres nadie me explicó lo de la máquina pero bueno ok muy bien entonces tenemos estos modos de juegos que ya nos dijo también que eso fíjate que es lo que criticado de de calo duty que siempre como que no se desprenden del modo zombies como que ya es es una esencia digo a los que serán fans a los que ya son de la escuela seguidores de calos de tipos dicen es que si no hay el modo zombies ya no es un calo duty porque eso lo respeto es respetable pero sí para mí para mí que yo no vengo de ese de ese género de juego y me quiero ingresar pues la neta les digo sincero y honestamente pues yo no yo no meta yo no me metería mucho ese juego no si no mal recuerdo dijo dijo el y que es cooperativo no esta parte del modo zombies sí sí es este ya sea que te unas con tus propios amigos con los que tú invites o te te realiste con unos nuevos este dentro del juego encuentras armas de piso encuentras armas de cajas que tú mismo vas acomodando a tus gustos este y cada vez que vas pasando noches porque mismo te dice creo que son después de tres cuatro noches más o menos no mejor muy bien este va aumentando la dificultad de esa misma de esa misma partida vamos ok bueno aquí yo estoy leyendo y me dicen si miento dicen que los modos de juego principales son primera línea duelo de equipo dominación buscar y destruir tiroteo y punto difícil unos juegos que modos de juego más utilizados en call of duty móvil sí sí pero sí son de multijugador no sí sí pero él se refiere a que son los principales de multijugador así es o sea que yo no hay hay un modo individual en este juego vaya que no sea cuando hicimos multijugadores que estamos jugando en línea con otros jugadores claro se puede jugar offline en este título de call of duty no 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 sí sí necesitas estar en línea entonces digamos que esos son los los únicos modos de juego podría haber estabil yendo que también hay otras variantes que van como ya sabemos cambiando según el pase de batalla o pase de tiempo dependiendo la temporada también empiezan a activar otras cositas o nuevos mapas nuevas modalidades temporalmente pero no es de toda la vida muy bien ok entonces aquí ya nace la siguiente pregunta que yo ya vamos a profundizar en los modos de juego porque pues ya es como que por ley y lo que me están explicando ahora somos repetitivos repetitivos exactamente las armas vámonos a las armas esta parte es muy importante para todos nosotros porque yo al fin al final de cuentas que vengo de toda franquicia que es electronic arts en particular vice battlefield todos los battlefield vienen con un arsenal de armas no dependiendo del tipo de ejecutor que seas no snipers asalto ingeniero apoyo etcétera diferentes tipos de armas en warzone que no hay este tipo de clases era la palabra correcta y no hay ese tipo de clases este hay diferentes tipos de armas que puedas utilizar dentro de este juego porque también si lo hay en warzone en warzone y los demás pero en el móvil si hay variedad de armas si de hecho creo que es muy similar al tema del del warzone o a cualquier call of duty bueno en ese tema específicamente el warzone tú caes y este tienes que en putiza o de encontrar este las armas con las que mismo te vas a defender en ese momento en lo que caen otros cabrones en lo que me encuentras una caja para que puedas este armarte con tu arma que ya hayas predefinido previamente pero en la sala pero me refiero si hay un montón de armas en todo el mapa y armas puedes encontrar todo pero vaya en warzone en el menú principal cuando creas tus perfiles de armas puedes agarrar snipers también seleccionar lo que tú quieras fusiles de asalto este fusiles este cómo llaman está desde escopetas este metralladoras hay una gran variedad de armas armas todo 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 sí sí eso es igual tú vas configurando todo desde la mira el tema de los cartuchos a todo 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 para las armas skins colores a todo 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 y también existen las las mentadas trazadoras para los que no pueden traducir metrazadoras que son esos exactamente para las trazadoras para los que no conozcan es cuando disparas unas balas y las balas tienen un cierto color normal no pero en calo de ti warzone las trazadoras tenían un color si tú querías que la bala o como se podría decir en la ráfaga o como se puede decir el el que fuera de un tiro de tres no 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 cuando salpica la pólvora por decirlo así de alguna manera aunque la bala este sea de color morado por decir como por ejemplo para que me entiendas te acuerdas cuando aplicas el turbo en rockely y está aunque yo creo que sí 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 la palabra según yo según yo no porque jamás jamás con no sé cuánto tiempo yo veo como dos años jugando esta madre jamás he comprado un en paz un pase de batalla no sé cómo se llame es a lo mejor aquí la niña sí podría a lo mejor comentarnos un poquito más porque yo hasta ahorita no lo he encontrado porque no le buscado ciertamente pero por lo poco mucho que me he metido creo que no pero a ver que si tienes alguien país que queda la roja esa opción o no 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 la roja el game paz nada más con el pase de batalla este nada más te dan lo que vienen siendo skin de armas nuevas skin o sea personajes te dan ciertas habilidades pero no esas esos como efectos de las armas puede que sí te lo representen así pero a decir verdad un solo te representan la skin y del por qué se ve así más no te dan esa opción o representante de a la hora de disparar el efecto ok muy bien entonces trasadoras no hay pero bueno vámonos al siguiente punto y aquí es una pregunta ya muy este particular para ambos para ambos ustedes crean tienen algún arma preferida no 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 vamos a ser un perfil ustedes tienen armas preferidas en este juego el quido poder primero y luego el y es sí definitivo bueno sí 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 definitivamente lo que yo trato de armarme siempre siempre sí o sí este hoy en día ya es no me importa cuál sea porque desde la caja la ocupó únicamente para el franco pero en temas de 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 armas largas siempre me preocupo por encontrar una metralleta que sea de 50 tiros para arriba no me importa el modelo no me importa si sea la este pdp o pdr algo así se llama o si sea otra algo así o sea no me interesa realmente este cuál sea siempre y cuando sea arriba de 50 tiros porque porque el modo de battle royale te topas uno aquí mientras el otro ya te llegó y luego si es un equipo necesitas muchísimas balas por eso también es importante que mientras estés ahí este en en el mapa encontrar las mejoras para que el el cómo se llama el culatazo este no te no te domina al momento de tirar y se levante la pincha arma el retroceso no haga todo ese desmadre y empezar como que aventar los tiros pero ya con un poquito más de control eso también es muy importante pero eso eso es mi primera es ahora sí que es mi prioridad encontrar un arma de arriba de 50 tiros con ese este con esa mejora principalmente por otro lado y en la caja o sea si no lo encuentro en el camino sí o sí por default yo ya tengo mi es mi sniper ya esté entre comillas ya diseñado para ocuparlo en en este con el encuentro de la caja si no puse por lo mismo defendiendo eso te ayuda también mucho cuando estás en pendientes o esté en cuando ves a los enemigos de fondo principalmente los dos casando con el mapa ya se va achicando y este pues el sniper te tira un parote bien cabrón nos hacen un punto alto o ves que van por las por las cajas pues ahí ya te los chingas pero el arma el arma es para chingarte a los equipos mientras estén ahí este acabándose entre ellos con el tercer mapa este grande también te tira un paro cuando el mapa ya está más chico pero ya es ya es menos es que es contada las veces muy bien y tú toxic el y pues si tengo como preferencia se puede decir que por un arma de balas ligeras y un sniper me guío más o me hallo más con este tipo de armas y ya dependiendo si encuentro caja pues ahí sí saco mis mis armas seleccionadas no este pero de ahí en más no o sea no es como de que me interese tanto el el tener todas las armadas bien para poder ganar no pero por una pregunta no soy tan no soy tan selectiva en eso pero no tienes un arma en particular así de una de que digas esta es mi favorita yo soy suelo ser así no 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 hasta eso no muy bien muy bien bien pues bueno ya el último sí el franco arte y 50 ok muy bien sí este yo la verdad me perdí en el guardón y más que dejó un buen ratito de jugarlo les diría pero bueno es que también el pedo es de que ahorita renovaron entonces últimamente como que cada cada temporada empiezan a cambiar las armas así me dicen a rotar lo que pasa pero no han sido los mismos no sé en el carlos dutti móvil si suena si es la misma temática que en el warzone yo donde me quedé en el warzone era en la época actual y después se fueron como 1980 que fue cuando sacaron los skins se acordarán de rambo y de john mcclain estamos hablando de hace como medio año más o menos y luego después de eso en el 8 de diciembre hubo cambio de temporada y se fueron todavía más para atrás a la segunda guerra mundial entonces todas las armas se fueron para atrás en vez de tener las actuales obviamente pues cambian el nombre de las armas no son las mismas pero bueno este chicos ya para concluir díganos mi querida tux y ellie porque convénzame así rápidamente en menos de un minuto bueno le doy además chance dígame usted por qué debería de jugar caldo team móvil porque a mi ver no sé qué opinen los demás este es menos pensado que el warzone más aparte puede que ambos sean call of duty pero tienen mucha diferencia de jugabilidad porque o sea actualmente ya jugué warzone y lo comparo ahorita que lo acabo literalmente de terminar de jugar con el móvil y si es muy diferente o sea es una experiencia muy diferente en cuestiones de jugabilidad y puede que si te estreses más en el móvil porque hay ciertas cosas que no como que no se pixelean se no cuadran las cosas no entonces te desesperas y es como que más más tensión en el juego entonces pues en mi opinión si me gustaría que lo probaras o sea me estás diciendo que el juego tiene fallos pero aún así lo pruebe ajá o sea en cierto momento o sea sentí como que tu recomendación no fue del todo ya fiable o viable pero ok vamos a vamos este es buen punto es buen punto no porque estaba discutiendo esta parte del del apuntado no yo yo llegué a ver que jugaban los chicos fifa y ese juego nada más tiene el auto apuntado no que se lo puedes quitar no y según este chaval se volvieron bien pros pero por ejemplo yo que tengo mi celular aquí es complicadísimo para mí que he jugado títulos de pad con botones para mí yo no la neta la neta yo no jugaría en un celular con los botones en la pantalla yo tendría que comprar comprarme un aditamento con un control aparte no sé si sea viable yo creo que sí ustedes todos mis respetos porque sé que él en particular juega con los dedos de a los tiene como artritis como los árboles estos de el señor de los anillos como se van todos este con ramificaciones aquí dedo hay dedos en los dedos no así técnicamente ándale ándale los en él es una en ya en sus dedos pero bueno muy bien tú pico de poder que como dímelo ha sido un minutito rápido como me convencerías para ver que el timor es un es un este cómo se llama esa madre es como cualquier call of duty como el warzone la única diferencia es de que el warzone tiene los edificios más más definidos o sea tiene piso tras piso ventanas puertas ventanas bla 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 eso lo vuelve más complejo eso lo vuelve más complejo por eso es de que yo con el jugué este el 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 warzone se me complicó porque era muy detallado en el móvil son edificios muy compactos de un piso de dos pisos si acaso tres pisos pero eso es muy es fácil de identificar porque son las mismas ventanas abajo que arriba los edificios son repetitivos entonces como que ya sabes o dónde está el enemigo o dónde te puedes ocultar no dado el caso que escuches por ahí un cabrón que ande rondando se vuelve de esa manera más fácil de jugar y obviamente pues si te recomiendo indiscutiblemente es que si le te consideres comparte el aditamento para el bracito este que va para el control y el móvil de que el control lo tienes solamente adaptar el sujetador con eso va a ser una malla una maravilla porque estamos o estás acostumbrado al sentir el botón esto va a ser lo complicado la parte buena es de que si no quieres instalar el control porque lo mejor tú vas a estar fuera de casa haciendo otras cosas te olvidó en el menú tú puedes tener las opciones tú puedes configurar esos botones que sean más grandes más chicos moverlos de un lado a otro ponerlos en toda la santa pantalla hasta como darlos a tu placer esa es otra de las opciones que yo lo hice y me funcionó pudo jugar más la desventaja es de que sí con pinches dedotes de salchicha tapas la pantalla obviamente ese es el único punto malo pero es un juego mucho más es un juego mucho más muy bien a pasar un ratito está chido voy a intentar hacerlo voy a intentar descargarlo no les prometo nada porque se ven que se me especial pero vamos a hacer pues bien chicos esto fue el rincón del gamer gracias por su participación voy a probarlo esto fue el rincón del gamer yo soy dracos y les parece si nos vamos a la querida pues bien chicos yo soy dracos estuvo conmigo el caguamero poder latino gracias poder pues gracias bandita por vernos una vez más y pues ya saben hagan toda la santa letanía que va a decir este sotaco después de lo que diga acá pero este pues bueno ya saben si les gustó hagan todo eso coméntenos chalala chalala y si no pues aquí están sus cremitas y cállese el hocico ok y mi tú mi querida este el y gracias por acompañarnos te agradezco de corazón y esperamos que estés más más seguido con nosotros gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar acá muy bien este preciso corto y profundo lo que va al clavo así es pues bueno ya saben yo soy dracos nos vemos hasta la próxima sino sin antes recordarles que se suscriban den like activen la campanita de notificaciones nos sigan en nuestras redes sociales y muchachos no olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos darle like y compartir muchas gracias por acompañarnos yo soy el y hasta la próxima no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones B